¿Qué es la previsión del gobierno de España? El gobierno de España soporta. Dice que España este año va a crecer al menos 0,5% y con ese menos 0,5% ha elaborado el presupuesto del 2013. Las últimas previsiones de la Comisión Europea, que son del 22 de febrero, apuntan a que España este año, el año 2013, va a crecer al menos 1,4%. Bien. 2014. El gobierno español prevé que el año próximo España va a crecer sobre el 1,3-1,4%. Sin embargo, la Comisión Europea apunta a que el año 2014 España va a crecer al 0,8%. Es decir, ya de entrada, estas discrepancias están tremendas, lo que nos lleva es otra vez al inicio de la conversación o al inicio de la entrevista. Es decir, se pone manifiesto que esta información no se está dando, es decir, se está dando dosificado de forma camuflada. El año 2013-2014 van a ser para España muy difíciles porque, al margen de que España no va a crear absolutamente nada de empleo, las previsiones de la Unión Europea, que comentaba ahora, apuntan a que España ni en el 13 ni en el 14 va a bajar del 26% de paro. A esto se añade un crecimiento de la deuda pública, con lo cual los intereses del pago de interés por la deuda pública van a crecer. Ya este año España va a destinar solamente a intereses de la deuda pública el 25% de lo que recoge de impuestos. Lo cual, claro, esto lo que significa es que si tiene que destinar este dinero al pago de intereses, no podrá destinar una recaudación que sea decreciente, importante esto, porque la actividad con la que va a bajar a otro tipo de cosas. Bien, el panorama, como decía, es complicado y lo que pone manifiesto son los dos megaproblemas que España tiene. Por un lado, España no crece y, en segundo lugar, España tiene una deuda que no puede pagar. En consecuencia, esta es una situación complicada. Al hablar de deudas, evidentemente, me estoy refiriendo a la deuda total, tanto a la deuda pública como a la deuda privada. Y esto, evidentemente, también pensando que España no necesite pedir el segundo rescate. Porque si España pidiese el segundo rescate, entonces entrarían en marcha las condiciones que le pondrían a España para concederle este segundo rescate. Bueno, no sé si ustedes esto lo conocen, pero ya están corriendo las condiciones que la Comisión Europea le va a poner a España si finalmente solicita este segundo rescate. ¿Y qué son esas condiciones? Sí, de momento, lo que se ha filtrado, se ha filtrado en los rincones oscuros de pasillos poco frecuentados. O sea, esto no es oficial, nada de todo esto. De estas tres condiciones que voy a decir ahora, escoger dos. Reducir el número de empleados públicos el 10%, reducir la prestación por desempleo el 10%, reducir las pensiones el 15% o aumentar la edad de jubilación en siete años. Esto es, de estas tres condiciones, escoge dos. Esto está encima de la mesa. Esto es lo que se dice que la Comisión Europea va a exigir a España, dos de estas tres, si España pide el segundo rescate. Claro, la pregunta que usted me va a hacer ahora, evidentemente, es, ¿y va a pedir España el segundo rescate? A ver, yo creo que España no está en condiciones de decidir si va a pedir el segundo rescate o no. O sea, esto dependerá de lo que los inversores digan a España. Recordemos lo que el señor presidente del Gobierno, el señor Rajoy, dijo el 11 de julio en el Parlamento Español, el 11 de julio del año 2012, en el Parlamento Español, cuando hizo el discurso de presentación de las medidas del Gobierno. Bueno, el señor Rajoy, para las textuales, dijo España ha perdido su capacidad de decisión. Es decir, España ahora no puede decir nada. Es decir, a España, España pedirá el rescate si le dicen pide el rescate. España no pedirá el rescate si no le dicen que lo pida. España ahora está en una zona, en una zona neutra, en una zona que depende totalmente de otros para decidir lo que tiene que hacer, sabe que tiene unos compromisos que tiene que cumplir. De momento le han dado dos años a España más, a ver, no, perdón, no se los han dado, se los van a dar. Dos años más para que cumpla unos compromisos de déficit que si no, no puede cumplir. Es una situación realmente muy complicada. Gracias. 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 Gracias.